Recuerda, EMF Balancing Technique, la programación inconsciente de tu campo electromagnético, determina como es tu realidad, aprende a sostener más de quien tu eres verdaderamente, crea conscientemente. Informes, entrenamientos y sesiones individuales en www.lanuevaluz.net Entrenamientos todo el año desde una persona, terapias, previa cita. Recuerda, despierta. Escucha todos los jueves el programa Healing Music con Stassi Tokarek, de 9 a 10 de la noche y sus repeticiones todos los sábados en el mismo horario. Por estar en dayaradio.net Recuerda, caminante de sueños, muerte. La muerte es un proceso natural que has experimentado muchas veces. Recuérdalo, pierde el miedo. Ayuda a otros a vivir una transición en gracia. Informes en www.lanuevaluz.net Próximo taller, 29 de noviembre a 1 de diciembre, Ciudad de México. Recuerda, es mi experiencia. Recuerda, el llamado a despertar se escucha en cada receso de tu mente. Se convierte en parte de cada pensamiento e idea. El profundo llamado a despertar fluye como un río en tu pasado, dentro de tus recuerdos y de todo lo que has hecho o dicho. El llamado a despertar entra profundo. Lo escucha en tu cuerpo y tu mente. Despertar y renovarte. Permite que tu ser sienta esta experiencia del despertar en tu cuerpo y en tu mente. Rescarendaya, radio con conciencia. Recuerda, despierta. Inteligencia espiritual. Conectando los circuitos del ser. Todos los miércoles a las 8 de la noche con Claudia Cuesta. Tu espacio para recordar que eres mucho más de lo que te puedes imaginar. Por Rescarendaya, radio con conciencia. Hola, buenas noches. Bienvenidos a Rescarendaya, radio con conciencia. Transmitiendo desde Querétaro, México, este 20 de noviembre del 2013. En esta ocasión, el programa Inteligencia Espiritual con Claudia Cuesta. Estamos ya a finales, finales de este año y de este mes. Qué rápido se ha pasado el tiempo, no lo puedo ni creer. Les aviso que nuestro chat normal sigue sin funcionar. Ya vamos a cambiarlo definitivamente por otro. Espero que entre mañana y pasado quede listo. Pero mientras tanto, les recuerdo cómo entrar a nuestro chat temporal. Solo entren en la página principal a la pestaña que dice Página y Noticias. Entren a Noticias. Y en el recuadro donde dice Chat Temporal, hagan clic ahí en el título. Y ahí adentro está el vínculo a donde pueden conectarse a nuestro chat. En lo que siguen entrando al programa, les recuerdo como siempre nuestra información de contacto. Nuestra página de la radio es www.lanuevaluzradio.net o www.rescarendayaradio.net Donde pueden escuchar todos nuestros programas en vivo y música las 24 horas. Nuestra página en Facebook es Rescarendaya. Nuestro Twitter, arroba lanuevaluz. Mi perfil en Facebook, Claudia Cuesta Público. Y también pueden encontrar toda la información sobre nuestros cursos y actividades en la página www.lanuevaluz.net Así como toda una biblioteca de artículos que hemos ido acumulando a través de muchos, muchos años. Gracias a los que ya están conectados para escucharnos en esta noche. Tenemos visitantes de México, Venezuela, Estados Unidos, Argentina y España. Como siempre, la audiencia es de muchos, muchos países. De verdad, les agradezco a todos por estar en los programas en vivo. Y también les agradezco a todos los que nos escuchan a través de nuestro canal en iVox o iVox. Porque sé que, bueno, algunos los horarios de la Ciudad de México no les acomodan. Sobre todo aquellos que están en Europa. Y nos escuchan después descargando los programas en iVox para encontrar estos programas. Aquellos que nos escuchan en vivo pueden entrar a nuestra página principal en los banners que están en la parte inferior izquierda. Hay un banner que dice Canal de la Nueva Luz Radio en iVox. Hacen clic en ese banner e inmediatamente entran a nuestro canal en donde están los podcasts de todos los programas de Rescarendaya Radio. Ahí pueden escuchar los programas anteriores de Meditando Juntos. Pueden escuchar los programas de Vivir en Presencia, Cotorreando a la Espiritualidad, a la Luz del Acacia, Inteligencia Emocional y Healing Music. Que es ahora la programación que tenemos para ustedes. También les recuerdo que aquellos de ustedes que no hayan escuchado nuestro programa de aniversario lo hagan. Más que, bueno, más bien, aparte de que fue una gran celebración. Sí di noticias muy importantes, información muy importante. Sobre todo aquellos que más que escucharnos en vivo nos escuchan en iVox. Van a cambiar algunas cosas, así que siento que es importante que aquellos de ustedes que no hayan escuchado el programa de aniversario lo hagan para que estén enterados. Y no les vaya a caer de sorpresa este cambio. Les pido que se tomen un tiempo para escuchar este programa que ya está allí en los podcasts de Inteligencia Espiritual en iVox. Y gracias a todos los que ya lo han escuchado y sobre todo muchísimas gracias por todos sus comentarios, felicitaciones y por el apoyo que nos están brindando a esta nueva etapa de Rescarendaia Radio. Que nos va a ayudar a crecer a todos como una comunidad con muchísima más información, cursos, sorpresas y demás. Todo lo que podamos inventar para ustedes. Les repito a aquellos que no pueden entrar al chat que sigue descompuesto el original de la página. Entren por favor en el menú superior a Página y Noticias. Hagan clic en Noticias. Hagan clic en Chat Temporal y ahí dentro está el vínculo desde el cual pueden ingresar al chat. Para aquellos que lo han estado intentando y no han podido. Bueno, por ahora esa es la forma y espero que ahora sí ya en estos dos días se corrija este problema. Y bueno, pues en esta ocasión les preparé un programa que espero que les guste tanto como a mí me gustó preparárselos. Porque, como ya saben, yo soy fan de Michael Brown, el autor del libro que tanto les he recomendado, El Proceso de la Presencia. Para aquellos que son relativamente nuevos escuchando estos programas y que no les tocó el tiempo en que recomendé este libro casi en cada programa, ya parecía yo disco rayado, pues ahora se los vuelvo a recomendar. Este libro de Michael Brown me parece una joya. Es un proceso de 10 semanas que nos permite integrar nuestro aspecto emocional tan subdesarrollado y tan desintegrado. Yo he hecho ya varias veces este proceso y en cada ocasión siento que doy un salto cuántico en mi desarrollo emocional. Así que, antes de comenzar con nuestro tema, pues les sugiero a todos los que no estaban enterados de la existencia de este libro, El Proceso de la Presencia de Michael Brown, que lo busquen y que cuando menos lo lean. Si es que no eligen hacer el proceso como tal, con solo leerlo ya les garantizo, les garantizo un cambio. Y el programa de hoy se va a llamar Estamos listos para El Verdadero Secreto. También les sugiero que entren a nuestro canal en iVoox, a los podcasts de Leyendo Juntos, y escuchen las lecturas de otro libro de Michael Brown que se llama La Alquimia del Corazón. Este libro yo lo consideraría una introducción al proceso de la presencia. Si lo escuchan, pueden darse una idea muy clara del contenido del proceso de la presencia, con la diferencia que este último nos plantea 10 semanas de trabajo en nuestro cuerpo emocional. Y digamos que La Alquimia del Corazón nos da como una introducción de mucha de la terminología y de los conceptos que habla en el otro. He hecho, por supuesto, también otros programas basados en información de Michael Brown, porque en realidad en estos momentos de mi vida fuera de muy pocos autores y del círculo carmesí, pues ya resueno con muy poca información. Sí leo otras canalizaciones, de repente leo algunos otros autores, pero me parecen ya muy vieja energía. Así que cada vez es para mí más difícil encontrar buenos materiales que compartirles. Pues entonces prefiero quedarme, la verdad, con los autores que me resuenan, aunque sean pocos, a llenar los programas con artículos o información de otros autores que en realidad, pues no me parece que tengan la misma calidad en lo que comparten. El artículo que hoy vamos a compartir, como les mencioné, se llama Estamos listos para el verdadero secreto. Y bueno, me imagino que muchos de ustedes están al tanto de esta película, el secreto, y del libro, el secreto, que la verdad es que todo mundo la vio, bueno, muchísima gente la vio, muchísima gente leyó el libro en YouTube, hay muchísimos videos relacionados con esto, en fin. Fue una información que se extendió muchísimo. Y me interesó traducirles este artículo de Michael Brown porque siento que este libro del secreto ha abierto mucho la conciencia, siento que cuando menos pudo introducir el concepto de que nosotros creamos nuestra realidad, un concepto que no estaba muy presente en la conciencia colectiva antes de que se hiciera tan famoso el libro y el documental. Entonces cumplió con su objetivo y lo considero muy, muy valioso, pero sigo sintiendo que es información de vieja energía y que dejó a muchas personas muy frustradas cuando no pudieron manifestar lo que deseaban siguiendo los pasos que plantea, pues, este libro del secreto. Así es que bueno, han salido, me he dado cuenta que han salido de pronto libros que dicen en el secreto del secreto y el verdadero secreto y el otro secreto y el secreto de no sé cuántos secretos, pero este artículo de Michael Brown me parece que sí trabaja con material importante en relación a esto. Y Michael Brown comienza su artículo con una frase muy interesante y esta es El verdadero secreto es este, buscar únicamente aquello que podemos tener realmente. Esta frase podría parecer muy contradictoria si pensamos en lo que plantea el libro del secreto, que nos dice que podemos tener todo lo que soñamos, pero vamos a más profundidad con lo que quiere explicarnos Michael Brown. Él dice que ese es el verdadero secreto, sin ningún preludio monetario, sin ningún aderezo de la nueva era y sin ninguna presentación lujosa de ninguna personalidad metafísica famosa. La revelación del verdadero secreto de buscar únicamente aquello que realmente podemos tener inmediatamente nos hace cuestionarnos algo y lo que hace que nos cuestionemos es pues entonces ¿cuál es la única cosa que realmente podemos tener? La respuesta a esta pregunta no es algo que podamos obtener pensando ni haciendo afirmaciones positivas y no se basa en la necesidad de querer o desear que algo suceda porque el verdadero secreto no tiene nada que ver con obtener algo sino que tiene que ver con recibir. Y si ustedes vieron la película o leyeron el libro del secreto pues se enfocaba muchísimo en todas las cosas que podíamos obtener. Era así como, yo creo que esa fue la razón por la que enganchó a tantas personas en ese afán de bueno, el secreto nos decía puedes tener la casa de tus sueños, el ingreso de tus sueños, la pareja de tus sueños y un montón de cosas, objetos, situaciones externos. Entonces este verdadero secreto, como dice Michael Brown, no tiene que ver con obtener algo, tampoco tiene que ver con el consumismo y no es atractivo como un ingrediente de la espiritualidad consumista. Por lo tanto no es accesible como un objeto, como un artículo y dice algo que me dio risa, dice que tampoco es un medio para que los gurús de la ley de atracción que fueron ordenados por los medios masivos de comunicación o designados por los medios masivos de comunicación puedan acumular tantos de nuestros recursos como puedan. Bueno, me encanta Michael Brown porque es muy directo para decir las cosas como Adamus and Jermaine, de verdad que no tienen pelos en la lengua, eso me encanta, me encanta de ellos, como dicen las cosas totalmente abiertas y directas. Entonces Michael Brown continúa diciendo que para desenredar la pregunta que detona el verdadero secreto se requiere de un ajuste en nuestra percepción inicial porque implica hacernos una serie de preguntas aparentemente simplistas pero sin interferir con el proceso de la respuesta. Para desenredar la inmensidad del verdadero secreto existe un acuerdo de pide y se te dará y no uno de pide y después corre afanosamente a obtenerlo que es lo que en muchas ocasiones nos pedía el otro secreto. Una de las mayores trampas de la humanidad es que nos hemos vuelto obsesivos con las respuestas a expensas de la pregunta. Es decir, siempre queremos que nuestras preguntas obtengan una respuesta inmediata, lógica, racional y no nos preocupamos mejor por hacer las preguntas adecuadas. También buscamos la respuesta solo como un concepto mental y no como algo que reúna una experiencia física, mental y emocionalmente integrada. Eso es otra cosa que también no consideramos y que es pues bastante más atractivo. Nos damos cuenta, no nos damos cuenta ¿por qué el cuerpo mental no puede comprender esto de que podemos recibir la respuesta a cualquier pregunta que hagamos siempre y cuando no nos involucremos en el proceso de la respuesta? Por supuesto que nuestra mente dice a ver, espérate tantito. El encargado o la encargada de darte toda la respuesta soy yo, tu mente. ¿Cómo ahora me vas a decir ¿qué me vas a dejar fuera de este proceso de recibir las respuestas? Darnos cuenta de esto es posible cuando abrazamos la pregunta como una causa y vemos la respuesta como el efecto de esa causa. Es decir, vemos una condición, causa y efecto y es lo único que tenemos que preocuparnos es en la causa y no en el efecto. Yo creo que esto que plantea Michael Brown tiene mucho que ver con la última meditación que hicimos este lunes pintando un brochazo amplio en la pared que sería equivalente a hacer una pregunta y soltando nuestra necesidad de darle una respuesta mental sobre cómo podría manifestarse soltando totalmente el control. Entonces, si se dan cuenta es fascinante cómo pues ambos, Tobías en este caso y Michael Brown están hablando realmente de lo mismo cada quien nos lo plantea en la forma que cree que podemos entenderlo. Cuando nos ubicamos en un lugar de causa cuando nos salimos de en medio o nos salimos del camino o dejamos de estorbarnos el efecto siempre está garantizado. Este es un enfoque emocionalmente maduro sobre la ley de atracción y también es su aplicación madura pero imagínense lo inmaduros que somos que queremos controlar absolutamente cada, cada detalle de lo que sería el resultado. Y bueno, antes de continuar con el segundo segmento de este programa vámonos a un corte musical y después regresamos con más. Y antes, para todos aquellos que entraron un poquito más tarde recuerden que ahorita estamos en nuestro chat temporal porque el original sigue sin funcionar entren en el menú superior derecho de la página principal a página y noticias hagan clic en noticias hagan clic en el título chat temporal y hagan clic en el vínculo que está allí de nuestro chat temporal y allí los espero en este corte musical. Gracias. ¡Gracias! 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 Aquí estamos amigos en el segundo segmento de nuestro programa de Inteligencia Espiritual con Clave Acuesta. Esta noche hablando sobre un artículo del Michael Brown que se llama ¿Estamos listos para el verdadero secreto? Entonces, bueno, vamos a continuar con nuestro tema Si el verdadero secreto es buscar sólo lo que podemos tener realmente Entonces, el primer paso del que tenemos que darnos cuenta Es que tenemos que hacer la pregunta correcta Sin permitir que el cuerpo mental sabotee el proceso de la respuesta Para que la respuesta se desenvuelva como una experiencia física, mental y emocionalmente integrada De esta forma, la respuesta se manifiesta como algo que vamos a conocer experiencialmente por nosotros mismos Que es lo opuesto a obtener un pedazo de información metafísica de cualquier persona que sea Es muy interesante observar cómo en realidad la información está evolucionando junto con nosotros Es decir, yo recuerdo cuando salió el secreto, incluso antes del secreto Todos los cursos, libros, canalizaciones y demás cosas Estaban muy enfocados en hacernos sentir que teníamos que buscar crear todas las cosas Que sentíamos que necesitábamos, mucho más desde un aspecto humano Que desde una visión más amplia Entonces, nos ponían a hacer grandes listas de cosas, situaciones y condiciones Que creíamos que nos iban a hacer felices Como lo comenté antes, pues sí fue un proceso importante Y fue necesario que todos pasáramos por ahí tratando de crear cosas Tal vez, incluso en algunos momentos, logramos crear algunas cosas Solo para descubrir más tarde Que esas cosas, situaciones o condiciones No tenían el poder de hacernos felices indefinidamente Sino solo temporalmente Y así, pues nos compramos muchas recetas para crear Es interesantísimo como ahora el enfoque No está en las cosas ni en las situaciones Sino que los autores o maestros con los que ahora resueno, claro Porque hay muchos que todavía están en rollos como los del secreto Pero con aquellos que resueno están ahora más enfocados en las experiencias En las vivencias Y como dice Michael Brown Experiencias que integran la parte física, mental, emocional Y por supuesto, espiritual Y el artículo de Michael Brown continúa diciendo Que si el verdadero secreto es buscar solo aquello que realmente podemos tener Entonces el primer paso sería hacer la pregunta obvia ¿Qué es la única cosa que realmente puedo tener? ¿No? Pues si el secreto es tener solo lo que puedo tener Pues ¿qué es eso? ¿Ok? Ahora Podríamos dejarlo así Porque si lo hacemos La respuesta se manifestará eventualmente O podemos facilitarnos las cosas yendo más profundo Podemos Iniciar una práctica temporal Simple y profundamente poderosa Que nos traerá la respuesta a esta pregunta Sin esfuerzo y eficientemente Como una experiencia Que integre el aspecto físico, mental y emocional Se recomienda que esta práctica La hagamos durante 21 días Y que se haga una vez en la mañana Y una vez en la noche de esta forma Bueno, como verán otra vez Michael Brown nos deja tarea Es algo que me encanta de Michael Brown ¿Quieren que funcione? Pues hay que hacer la tarea En esta ocasión es una tarea de 21 días No de 10 semanas Como en el proceso de la presencia Pero es dos veces al día También como el proceso de la presencia Entonces lo que él nos dice Es que durante 21 días Nos vamos a sentar cómodamente En una posición que podamos sostener Durante 15 minutos Otra vez Los 15 minutos Y nos vamos a hacer Las siguientes preguntas ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? ¿En dónde estoy? ¿O en dónde soy yo? ¿Cómo soy yo? ¿O cómo estoy? ¿Cuándo soy yo? ¿Por qué soy yo? Esas son las preguntas Que nos tenemos que hacer Durante los primeros minutos De estos 15 minutos Entre cada pregunta Hacemos una pausa Durante unos segundos Para escuchar Pero hay que tomar nota de esto El cuerpo mental Inmediatamente intentará dar respuesta A alguna de estas preguntas Por ejemplo ¿Quién soy yo? Ah pues yo soy Claudia Cuesta Me va a contestar mi mente ¿No? ¿Qué soy yo? Ah pues me va a decir Pues claro Eres un ser humano ¿No? O cualquier cosa Hay que observar estas respuestas Pero no las podemos aceptar Como la respuesta A las preguntas No sé si quede claro O sea cuando mi mente me diga ¿Cómo soy yo? Pues puedo decir Inteligente No Esa no la tomo Como la respuesta Solo la escucho La observo Y digo Ah bueno Eso es lo que mi mente piensa Pero esa no es la respuesta Al hacer repetidamente estas preguntas Dos veces al día El cuerpo mental Se va a enojar Se va a frustrar E incluso Nos va a tratar de salir Con una razón o dos Muy atractivas Para dejar de hacer esta práctica Cosas como Que es una pérdida de tiempo Que no hay respuesta A estas preguntas O que ya te dio 10 respuestas A cada una Etcétera Esto se debe A que la respuesta Experiencial Generada Al hacer estas preguntas Durante 21 días Está destinada A terminar Con la ilusión Del cuerpo mental De que es la fuente Y el medio De todo lo que se puede saber Fíjense que interesante Cuando nosotros Nos hacemos Estas preguntas Durante 21 días Y me imagino que esta Estas o cualquier otra Y ahora se las repito Y la mente Nos da Cualquier cantidad De respuestas A estas preguntas Y no le hacemos Caso Lo que estamos Tratando de hacer Es Terminar con la ilusión De nuestra mente De que contiene Todas Las respuestas Es salirnos de nuestra mente Y es algo Que nos ha dicho Tobias Hasta el cansancio Que Adams nos dice Hasta el cansancio Que Michael Brown Nos dice Hasta el cansancio Y que cualquier maestro Que valga la pena Nos va a decir Hasta el cansancio Bueno Las preguntas son ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? ¿En dónde soy yo? ¿En dónde estoy? ¿Cómo soy yo? ¿Cómo estoy? ¿Cuándo soy yo? ¿Por qué soy yo? Y no se preocupen Porque adivinen Que vamos a hacer El próximo lunes En Meditando Juntos Pues vamos a hacer Una respiración Nos vamos a relajar Un ratito Y después Yo les voy a Decir las preguntas Voy a dejar La pausa Entre cada pregunta Para que puedan Observar La respuesta Que les da su mente Pero no van a aceptar Esa respuesta Y después Simplemente Nos vamos a poner Música Durante El resto del tiempo Hasta alcanzar 15 minutos Respirando Conscientemente Para que podamos Utilizar esto Durante Los 21 días Para quienes Quieran hacerlo Entonces Como les decía Entre cada pregunta Hacemos una pausa Después de hacer Estas preguntas Retiramos Nuestra atención De ellas Completamente Y nos vamos A quedar quietos Durante 10 o 15 minutos Como les digo Vamos a hacer Las preguntas Y luego Vamos a ponernos Una música A completar Los 15 minutos Respirando Obviamente Otra vez La respiración La respiración Que Michael Brown Sugiere Es la respiración Consciente Conectada Que consiste Simplemente En respirar Por la nariz Inhalar Y exhalar Por la nariz Y no hacer Y no hacer pausa Entre la inhalación Y la exhalación Sino que sea Un ritmo Continuo Eso es todo Lo que hay que hacer Durante este periodo De quietud Hasta completar Los 15 minutos No debemos Intentar Hacer Nada Observamos Como intentamos Hacer algo La mente va a querer Que pensemos algo Que nos acordemos De algo Que nos imaginemos algo No vamos a hacer nada Hay que permitir Que suceda Lo que sea Que tenga que suceder Durante ese tiempo Hay que estar alerta A los sonidos A nuestro alrededor Y a las sensaciones En nuestro cuerpo Observar Nuestros pensamientos Como un observador Sin darle seguimiento Sin engancharnos Con ellos Sin tratar De sedarlos O controlarlos De ninguna forma Después de los 15 minutos Si queremos Podemos hacer Cualquier otra práctica De meditación Que hagamos Regularmente O como sea Que sea ¿No? Pero Cuando menos Hacer estos 15 minutos Y Si no vamos a meditar De De ninguna otra forma Después de los 15 minutos Pues ya continuamos Con nuestras actividades Regulares Después De los 21 días Hay que dejar Por completo Esta práctica Es decir Ya no vamos a continuar Haciendo las preguntas Vamos a dejar ir El proceso De cuestionamiento Es esencial esto Para abrir un espacio Para que la respuesta Se manifieste En forma de experiencia O en forma Vivencial La respuesta A la pregunta ¿Qué es lo único Que puedo realmente tener? Llegará cuando Menos Lo esperemos Por lo que es importante No estar pendientes De esa expectativa Todas las expectativas Si se fijan Son fantasías Del cuerpo mental Y esto es muy importante Porque Si algo Sostenemos En la vida Queremos o no Son expectativas Constantemente Estamos creando Estas fantasías Si entramos A un nuevo trabajo Creamos expectativas De cómo va a ser La experiencia Si entramos A una relación También Creamos expectativas Si nos vamos De viaje Ya tenemos expectativas De cómo va a ser El viaje Y las expectativas Por lo regular Lo único Que nos traen Es frustración La respuesta A estas seis preguntas Se va a desarrollar Como una experiencia Unificada Integrada Física Mental Y emocionalmente Vámonos A nuestro Segundo corte musical Del día de hoy Y después Regresamos Con más De El verdadero Secreto De Michael Brown Gracias De Michael Brown 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Este darnos cuenta. surge espontáneo. No tenemos que... Esto es un video. Es un video... y... que también... que... nada... está pasando... eso... eso... cuesta... y... lo... o... que... este tipo... ... este... este... es... hacia... una... del... el... un... que... puede... ... sin... y... esta... es... la... la... y... 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 ponemos... y... 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 Cuando nuestra vida va a tener por fin sentido y creo que es justo a esto a lo que tenemos que renunciar si realmente queremos descubrir la profundidad de quienes somos, renunciar a estas expectativas de que vamos a tener experiencias dramáticamente de éxtasis o felices cuando por fin conectemos con nuestra esencia. Michael Brown dice que inicialmente este encuentro por supuesto no será lo que queríamos o lo que estábamos buscando, por supuesto no esperaríamos descubrir que nuestro ser auténtico es ninguna cosa y por lo tanto no tiene cuerpo o es nadie. Tal descubrimiento es aplastante y ofensivo para nuestro ego que por supuesto se la pasa tratando de mantener nuestra historia, nuestra personalidad, nuestro personaje. Imagínense lo que es para el ego esto, pues sí, es aplastante. Sin embargo, cuando ponemos nuestra atención dentro de esta nada y cuando nos sentamos dentro de esto que no tiene cuerpo, que no es nadie por así decirlo, o sea no tiene personalidad, no tiene realmente una historia, no tiene características, no tiene miedos, no tiene problemas, no tiene dramas, pues es algo que yo creo que ni siquiera nos podemos imaginar y allí podemos descubrir un silencio inmaculado, una quietud y una paz auténtica, tangible incluso en medio de la actividad externa que se esté llevando a cabo. También dice Michael Brown que descubriremos que el sentimiento de esta paz, de esta inactividad interna, comienza a aplacar una sed que no teníamos idea que sufríamos. Imagínense que interesante. Conforme pasemos más momentos durante el día, sumergiéndonos dentro de esta experiencia de no ser ninguna cosa y no tener ningún cuerpo o no ser nadie, ningún personaje, nos daremos cuenta de que nos sentiremos renovados, refrescados, revitalizados, como si estuviéramos recibiendo una nutrición supercargada. Y yo creo que es a esto también a lo que se refiere Yasmujín, la mujer de la que les he hablado tanto, la australiana, que ya no tiene ni siquiera que comer alimento físico porque justo se conecta con esta misma energía o presencia de la que nos está hablando Michael Brown. Y él continúa diciendo que conforme nos vayamos familiarizando con esta resonancia que no cambia, nos daremos cuenta inevitablemente de que esta es la única parte de esta experiencia de vida que podemos llevarnos cuando nos vayamos. Tenemos que renunciar a todo lo demás cuando morimos. Y bueno, eso sería realmente espectacular. Sería un cambio tremendo el realmente morir sabiendo, habiendo experimentado, habiendo vivenciado esta única parte que en realidad somos. Porque como ya les he comentado en otros programas de qué pasa cuando morimos y mueres como vives, y como se comparte también en el próximo taller que voy a dar el último fin de semana de noviembre, el taller de caminante de sueños Transición Muerte. La mayoría de las personas, Adamus dice que un 80%, no llega hasta los reinos angélicos, porque como nunca tuvo la experiencia de haber conectado con su esencia, con su presencia, su divinidad, su ser superior o como cada quien lo quiera llamar. Al morir se quedan o nos quedamos apegados totalmente a nuestro personaje, a la personalidad, al ego. Y entonces nos movemos hacia los reinos cercanos a tratar nuevamente de crear los objetos, situaciones y condiciones que no pudimos crear en nuestra vida física. Y nos atoramos en estos reinos durante semanas, meses, años o milenios. Y no nos movemos hasta los reinos angélicos, que es el lugar en donde por fin nos despersonificamos del último aspecto que nuestra alma creó para experimentar la vida y volvemos a conectar con la esencia de quienes somos. Imagínense que un 80% no logra llegar hasta este destino final. Y esto es porque no podemos, no nos han enseñado a tener esta experiencia de lo que es nuestra verdadera esencia. Así que yo creo que el sentirla aunque sea una vez, tocarla aunque sea por un segundo, pues nos va a permitir desapegarnos de este personaje que somos. Bueno, para terminar, vamos a reexaminar el verdadero secreto. Michael Brown comenzó diciendo que un verdadero secreto es buscar sólo aquello que realmente podemos tener. Entonces, ¿cuál es la única cosa que podemos realmente tener? Conforme intimamos más con la presencia de nuestra esencia auténtica y somos nutridos por ella, conforme nos sumergimos dentro de este pozo eterno de paz magnificente, pues emerge la respuesta a esta pregunta. Lo que realmente buscamos tener es más y más de esta nada o esta ninguna cosa y buscamos familiarizarnos íntimamente con esta parte de nuestro ser que no tiene cuerpo o no es nadie. Es lo que realmente buscamos. Y bueno, como ven, para nuestro ego y nuestra mente no es nada en absoluto atractivo. Como ya les dije yo misma, sentí el rechazo a estos conceptos cuando los pensé. ¿Cómo que quiero más de esta nada o más de esta ninguna cosa? ¿Cómo es que lo que quiero es intimidad con esta parte que no es nadie o que no tiene una personalidad? Pues no suena nada seductor, ¿no creen? Y como dice Michael Brown, no podemos hacer una película famosa sobre la nada o sobre ninguna cosa o sobre nadie y no podemos irnos en un tour mundial vendiendo nada y nadie como un artículo tangible. Solo podemos conocer esta verdad como una experiencia interna y solo podemos compartirla a través del ejemplo. Como consecuencia de toda esta deliberación, pues surgen otras preguntas. Y una es, ¿estamos listos para recibir la experiencia del despertar a esta parte de nuestro ser que no es ninguna cosa? ¿Para que podamos tener un encuentro íntimo con la parte eterna de nosotros que no es nadie? Muy buena pregunta. ¿Realmente estamos listos? ¿Estamos realmente listos para la paz interna inherente que se obtiene del verdadero secreto? O, ¿seguiremos satisfechos con el otro secreto que nos hipnotiza con la creencia de que atraer más cosas y cosas más grandes o convertirnos en un cuerpo más importante o más famoso realmente manifestará la nutrición requerida para saciar nuestra sed insaciable? Y termina su artículo con esto. Esto es un secreto real. La paz y júbilo auténticos solo se conocen cuando buscamos solo aquello que podemos tener realmente. Bueno, pues espero que les haya gustado este artículo de Michael Brown tanto como me gustó a mí. Definitivamente me voy a poner a hacer esta práctica de 21 días con las preguntas. Vamos a hacer esta meditación, bueno, que en realidad va a ser muy, muy cortita en cuanto a que solo vamos a hacer una relajación, empezar a respirar, hacer cada una de las preguntas con una pausa de unos segundos y después simplemente llenar los 15 minutos con música. No va a ser nada parecido a otras meditaciones guiadas que son un poquito más largas, pero para aquellos de ustedes que sí quieren hacer esta práctica de 21 días, pues es para ustedes, para quienes haré este próximo lunes esta meditación para apoyar en esta práctica. Y les voy a poner alguna música bonita durante 15 minutos y así no tienen que estar checando el reloj de cuánto tiempo llevaré, cuánto tiempo llevaré. Y pues ya me contarán quienes hagan esta práctica cómo les fue y ya les contaré yo cómo es también mi experiencia, si es que tengo alguna que espero que sí. Y bueno, ya para terminar nuestro programa del día de hoy, como siempre al final les recuerdo mis actividades. Ya les dije, del 29 de noviembre al 1 de diciembre estaré en la Ciudad de México impartiendo el taller Caminante de Sueños Muerte. También es muy probable que ponga otra fecha cercana, tal vez a finales de enero, principios de febrero, porque hay tres personas aquí en Querétaro interesadas en tomarlo. Si alguien más está interesado en tomarlo en Querétaro, pues con todo gusto escríbanme y les aviso. Y también les aviso que el fin de semana, bueno, es más bien son cinco días, del 6 de diciembre al 10 de diciembre, voy a estar impartiendo un entrenamiento de la técnica IMF Balancing Technique o técnica de equilibrio del campo electromagnético. En Querétaro, para dos personas, si alguien más quiere unirse a este grupo, pueden tomar un día o todos los días o dos días o tres días, no necesitan hacer el entrenamiento completo. Y después podríamos programar para quienes les haya faltado alguna parte otra fecha. Pero si alguien tiene ya la inquietud de tomar esta técnica, tal vez pueda participar viernes, sábado y domingo, 6, 7 y 8. Y después en otro fin de semana hacer las dos últimas partes. Así que bueno, eso es por ahora lo que tengo y yo creo que será lo último. Todavía no sé si haré algo más acercándose ya mediados de diciembre, todavía no lo tengo claro. Pero en caso de que hubiera les aviso. Y también les aviso que Rescarendaya Radio va a salir de vacaciones a partir del 16 de diciembre y regresaremos al aire en vivo a partir del lunes 6 de enero. Nos vamos a tomar tres semanas de vacaciones todos los productores sin programas en vivo porque son fechas en las que en realidad ya todo el mundo tiene compromisos. Aquí en México posadas, reuniones familiares, reuniones de oficina con amigos, etc. Entonces la audiencia aparte baja mucho, así que mejor nos vamos todos de vacaciones y regresamos con muchas ganas el próximo año. Pero cualquier cosa importante o interesante se las haré saber a través de nuestro boletín. Quienes no estén todavía inscritos en nuestro boletín y quieran recibir todas nuestras noticias pueden enviarme un correo electrónico a claudia arroba lanuevaluzradio.net o en la sección de comunidad que es una de las pestañas del menú superior de la página principal o en la sección de contáctanos, allí pueden también suscribirse a nuestro boletín para recibir noticias. Muy probablemente sí hagamos una meditación de fin de año como lo hemos estado haciendo estos dos últimos años el 31 de diciembre, eso sí seguro lo hacemos, pero para confirmar los horarios se los anunciaré a través del boletín también a través de Twitter y de Facebook, así que estén al pendiente. Y también por estos mismos medios les informaremos si hay alguna otra actividad en vivo en la Ciudad de México en otras fechas. Bueno, ahora sí, esto es todo por ahora, nos escuchamos mañana en vivo en Leyendo Juntos con la siguiente lectura de Revelaciones para un Mundo en Curación y los dejo con un abrazo muy muy fuerte y todo mi amor. Gracias. 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 Gracias.